Pasaron horas como con demora Mucho más lento de lo que debían pasar Desenvolviéndote de una paranoia Porque todo se queda en el mismo lugar Voy al cielo y quédate con el vuelto No me interesa lo que pueda salir mal Si desde adentro no se ven las dudas Y todo lo demás, demás siempre va a estar Y es que no encuentro ningún lamento En que florezca en el otoño mi verdad En estar sobrio y tan antiviolento En seguir solo la ley de la gravedad Y en estar susurrando cuando el alma se me quema Revolviendo la sangre del agua Estancada en las venas Desenredando Desintoxicando Y en estar susurrando cuando el alma se me quema Quédate con el vuelto No me interesa lo que pueda salir mal Si desde adentro no se ven las dudas Y todo lo demás, demás siempre va a estar Y es que no encuentro ningún lamento En que florezca en el otoño mi verdad En estar sobrio y tan antiviolento En seguir solo la ley de la gravedad Y en estar susurrando cuando el alma se me quema Revolviendo la sangre del agua Estancada en las venas Y en estar susurrando cuando el alma se me quema Si pudieras verte dormida Entenderías por qué todo lo que yo sé De la duración de una relación Se hace triza, se hace polvo en un santiamén Porque puede pasar Todo tiene un final Con el tiempo algún día Y de alguna manera Hoy no quiero pensar Hoy me dejo llevar Y el presente es eterno en el recuerdo que queda Renunciarías a ver Todo lo que te pasa Pero está en la llaga de este corazón Y me hace falta Filosofica cuestión de locura De esta autoritaria enfermedad de cultura Que nos lleva a pensar Que puede ser real Con solo una persona Vivir la vida entera Renunciarías a ver Todo lo que te pasa Pero está en la llaga de este corazón Y me hace falta Y enterraría en un pozo Lo que yo siento Pero ni lo intento No existen razones Comparaciones ni ventajas No puedo esperarte No puedo No puedo No puedo No puedo esperarte Si pudieras amor Venderías el cielo En esta oportunidad Que no se desaprovecha Que se machaca Se vive y se reza Mi amor Esas noches en las que me dejó volar Parado En esos años Estancados en primer amor Y en los días Que atravesó Este corazón Que los pasos no fueron Los imaginados Por esa insolencia de ser Que una herida Que una herida es un obstáculo Atravesado Entre querer no estar sin poder No me digas que no hay justificación De tantos errores De tanto dolor No te pido que entiendas Mi resignación Ni aplaudas la forma En que todo se dio No te rías De mis salidas Si alguna de ellas Es mentira No me digas Que no hay justificación Esas noches en las que me dejó caer Sin miedo Sin miedo En la locura De las súplicas Al cielo Sin ningún consuelo Que atravesó Esta tonta vida Y que los pasos se dieron Sin haber pensado Y tropecé con el sabor De una historia Que quedó Bajo un candado Que no tiene llaves Ni combinación No me digas Que no hay justificación De tantos errores De tanto dolor No te pido que entiendas Mi resignación Ni aplaudas La forma En que todo se dio No te rías De mis salidas Si alguna de ellas Es mentira No me digas No me digas Que no hay justificación Y no te rías De mis salidas De mis salidas Si alguna de ellas Es mentira No me digas Que no hay justificación Si mi delito fue Abandonarte Sin poder Recuperarte Siempre voy a ser Un amante Condenado a imaginar Y siempre Y siempre vuelvo A buscar Eso que nunca Me diste amor Perdón El tiempo pasa Y no cura Este dolor De las querauen Un amante De las que Cuando muerde la sangre Pide un regreso Cuando muerde Ronde y tiembla Es así como duele Ronde y tiembla Como duele el lamento si vuelve Como muerde la sangre si puede Como voy a andar por ahí sin vos Sin vos mi amor Como duele el lamento si vuelve Como muerde la sangre si puede Como voy a andar por ahí sin vos Sin vos mi amor Como duele el lamento si vuelve Como muerde la sangre si puede Como voy a andar por ahí sin vos Sin vos mi amor Es así como duele Soy convencido de quererte Quizá un engaño a la ilusión de haberme conocido No creo ser el responsable de tu suerte Pero déjame estar Pero déjame estar te pido Así como he venido Roto y descocido Roto y descocido Soy solo un desconocido Encontrado y perdido Como una lágrima al azar Y si mañana Y si mañana lo que dije se hace contradicho No me encuentro muy convencido No me encuentro muy convencido De tu suerte es evidente Tus ojos tristes Tus ojos tristes Tus ojos tristes Piden perdón por mirarme Pero déjame estar te pido Pero déjame estar te pido Así como he venido Roto y descocido Soy solo un desconocido Encontrado y perdido Como una lágrima al azar Déjame llegar hasta el final Hasta que se hunda el barco En tus lágrimas Voy a llegar hasta el fondo de mí De mí, de mí, de mí Hasta el fondo de mí ¡Déjame llegar hasta el fin! No me supply Déjame llegar hasta el final hasta que se hunda el mar como un animal, voy a llegar hasta el fondo de mí, de mí, de mí. Oh, 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 hasta el fondo. Déjame llegar hasta el final, hasta que se hunda el mar como un animal, voy a llegar hasta el fondo. Sabrás volver los días en el mar como un animal, voy a llegar hasta el fondo. Me pasan de a uno esquivando tormentas y no sé hacia dónde me lleva el destino, hacia dónde lo llevo. Si lo llevo. Ay, brutalmente las olas se cruzan, dan vueltas sobre mi cabeza. ¿Y por qué? Intento entender al caos sin rumbo ni estrellas, sin estrellas. ¿Y por qué? No sé, el viento que sopla parece que guía mis venas. No ves la mágica sensación de enfrentar mis condenas, mis condenas. ¡Oh, oh, 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 oh! Yo soy como un millencoenden experiment�� mettill ours en el mar como un animal, voy a llegar hasta el fondo. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando y donde lo que esconde el horizonte se revela, se hace solo carne y hueso. Se hace solo carne y hueso, llegaré hasta ahí. Normalmente no rima con mi cabeza, se hace como lento. Y no sé hacia dónde me lleva el destino, hacia dónde lo llevo. Sí, lo llevo. Ay, 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 ay. Dale, 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 dale. Ay, ay, ay. Los días son tan parecidos. Me decido por contestar a ese pensamiento hundido en el vaso de una verdad. Llechaste al miedo a lo aburrido. Un poco de pimienta y sal no pensar ni aún confundido. Para qué, si sigue igual. Un paréntesis, una pausa, una rebelión sin causas. Un escape que no es salida. Nunca es una sola vida. Pulcillos pagan sin sentidos y sobra ropa en el placar. Tantas cosas y algo vacío que no puede más esperar. Lo que alcance, lo que valga, lo que lleve en esta espalda. Lo que se haga de mi destino es un solo camino. Inalterable colgabas como un homenaje a la estupidez planeada. Enmarcando una palabra que sentencia tu mirada frente a todo lo que hagas. Es que se oponga a ese sueño de destripar a un consuelo. Es como un título en el alma. Un título en el alma. Un título en las venas, corazón. Un título en el alma. 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 Me decido por contestar Hoy es un día gris Hoy las tapas de los diarios deberían salir de negro Y las plazas de palomas deberían estar llenas de cuervos Hoy es injusto cualquier dios Hoy no hay forma de calmar al dolor que atraviesa la garganta Que endurece al paladar y baja desde la nuca al pecho Quisiera estar de aquí a seis meses Quisiera quizás ya pasó seguramente lo peor de respirar Este minuto, estas horas, estos días puedo imaginar De aquí a seis meses allá donde habrá otra de esas tantas veces Y las lágrimas se habrán secado Y la soga no seduzca el cuello Y la soga no seduzca el cuello Y es que todo iba tan tranquilo Y de repente una marea de trastornos a mi mente Invadió, conquistó, reprimió Y al fin, amordazo, y me miran y saben lo que pienso Que este día arranco otro cuento Y que la vida ya no es ese sueño que intenté inventar Y yo estoy aquí Y el mundo gira Que el sol se apague Que nadie siga Que las flechas nos señalen hacia dónde Si estamos perdidos Mira vos y sí Así es la vida Tan imprescindible Tan incomprendida Que se sacude el lomo Y te deja Tu desparramado Quisiera estar De aquí a seis meses Quisiera, quizás Ya pasó seguramente Lo peor de respirar Este minuto Estas horas es los días Puedo imaginar De aquí a seis meses Quisiera, quizás Ya pasó seguramente Lo peor de respirar Hasta mañana Corazón Corazón Me estás Mintiendo Si todo es tan claro Porque al cantar Sangra mi voz Lentamente Consumiendo La noche La noche Aparece Con un filo Conservado Y debería Dejarte Debería Debería Quizás Envolverte En piedras Debería Arrastrarte Y abandonarte Junto a mi cabeza Y así Y así Dejar que se mientan Y así Librarte De todas Mis guerras Contra el animal Que miente Que minimiza Lo que quiere Prefiere bajar Su mirada Cada vez Que lo miran Cada vez Que le hablan No No No, no, no Corazón, ya no te entiendo Memorias que gritan vuelven a buscar su prisión Lentamente confundiendo La noche aparece con un filo conservador Debería dejarte, arrastrarte Abandonarte y librarte de todas mis penas Ocenas, calientes, cruzadas, mentiras Contra el animal que miente Que minimiza lo que quiere Prefiere bajar su mirada Cada vez que lo miran Cada vez que le hablan Ocenas, calientes, cruzadas, mentiras Ocenas, calientes, cruzadas, mentiras Ocenas, calientes, cruzadas, mentiras Ocenas, calientes, cruzadas, mentiras De vez en cuando se hace cara la vida De vez en cuando se hace todo una herida Ruidos y sombras caen Desde el cielo hasta mis pies Se olvida el sol De mi rincón del planeta Se olvida el sol Se hace todo una grieta Ruidos y escombros caen De la luna hasta mis pies Ruidos y escombros caen Con silencio aún sentado La sangre tiembla por mis manos Soy el sentido confundido Que desamparo el olvido Soy víctima de la cobardía Estoy amurado a la deuda de vivir De seguir sin ti De seguir sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se olvida el sol Se hace todo una grieta Ruidos y escombros caen De la luna hasta mi cielo De la luna hasta mi cielo